Aparentemente están los números hoy para las reuniones de las comisiones, son varias comisiones que van a tratar la ley bases, se suma Libertad Avanza con el PRO, parte de la UCR, parte de Hacemos Colisión de Miguel Pichetto, y los números estarían en diputados, distinto va a ser cuando esto vaya al Senado. El gobierno es como que no tiene mucha experiencia, sobre todo en cuestiones parlamentarias, y es como que está haciendo una pasantía, ¿no? Ustedes recuerdan en febrero del 2024, cuando mandaron la ley Omnibus, no querían hacer concesiones y todo terminó bastante mal. Bueno, ahora han hecho un montón de concesiones, por ejemplo, se está agregando la reforma laboral con la ley de bases, modificar mucho para que el empleo pueda empezar a salir, sobre todo entre los jóvenes. Había 84 artículos, quedaron 17. Quedaron los más importantes, por ejemplo, no se va a multar a las empresas que tengan trabajadores en negro, eso es importante, en vez de tres meses de prueba va a haber ocho meses de prueba, y lo más importante de todo, va a haber un fondo de indemnización, es decir, un régimen similar al de la UOCRA, o termina una UOCRA, el obrero, el albañí, el pintor, termina la obra y cobra. ¿Por qué? Porque todos los meses la patronal le fue depositando. Es un sistema parecido al norteamericano, el expresidente republicano Donald Trump decía, este país se hizo bajo tres palabras, you are fired, usted está despedido. ¿Por qué? Porque ya tu dinero de indemnización está en el banco. Bueno, este sistema traería esto, es decir, te pueden contratar de manera más laxa, más fácil, y el día que te despiden tu dinero ya está en el banco. Esto se respeta, pero la reforma laboral, la reforma fiscal ha sufrido de 600 artículos, han bajado a 300, ¿no? Lo que decíamos en broma es un algo que es un pocket, es una versión mucho más acotada. Ayer en la Fundación Libertad, en Rosario, dijo, si no me dan la ley base, no me importa, ha sido adelante igual, porque él sabe que puede obtener una victoria en diputados y muy imposiblemente la tenga hoy en comisión, y muy posible la semana que viene la tenga, pero también en el recinto y logre la media sanción. Pero cuando vaya al Senado las cosas van a ser distintas. Fíjense que en el Senado cayó el DNU. En la ley hace falta que las dos cámaras las aprueben. En el caso del DNU hace falta que una sola cámara la sostenga, la está sosteniendo el DNU diputados. Pero en el Senado cayó. ¿Qué está diciendo Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical? Bueno, vamos a tratar en el Senado el tema del financiamiento de la universidad. ¿Por qué? Porque se sienten fuertes. La oposición se siente fuerte en el Senado. Con lo cual, es posible que pase por diputados y es posible que sea muy difícil que después salga por el Senado. Estamos exactamente a un mes. Hoy es 25 de abril, estamos a un mes del 25 de mayo. Deberíamos llegar para el pacto de mayo con todo aprobado. E insisto, este primer set va a ser más simple, el segundo set va a ser muy complicado. Hubo enormes y larguísimas discusiones en la Casa Rosada y ahora en el Congreso para llegar a esta media sanción. Cuando termine y se apruebe, supuestamente la semana que viene, van a quedar cuatro semanas para que ingrese, se trate en el Senado y se apruebe. Insisto, los números, el bloque justicialista es muy fuerte, tiene 30 y pico de senadores y hay varios senadores radicales que no acompañan, al contrario, acompañan a la oposición. Se abre otra negociación con muy, pero muy poquitito tiempo. Están contra el reloj. El gobierno juega con que ustedes no me están dando las herramientas. Cualquier problema económico que haya va a ser culpa de ustedes. Pero la oposición dice, se vota el año que viene, 2025 falta un año y pico, que en Argentina es como una década para otros países y no se asusta tanto. Insisto, este partido está más o menos de alguna manera resuelto. El próximo es mucho más competitivo. Le da lo que querían los sindicatos y los gremios, que no le saque de alguna manera la afiliación compulsiva y que no le saque esa cuota, que de manera compulsiva también se paga. Eso se lo da. Eso estaba en la ley de bases y se retrotrajo a pedido de picheto. O sea, los sindicatos se quedan tranquilos, que sigan manteniendo sus afiliados y sigan manteniendo su cuota. Y lo que se lleva al gobierno es, vamos a traer inversión con una ley de blanqueo que sale también en este paquete. Si junto con la inversión tenemos la reforma laboral, va a haber gente que quiera construir, va a haber gente que quiera poner empresas y vamos a mejorar la economía. En teoría, ese es el planteo, los dos se van contentos. Gracias. 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 Gracias.